Ángel Adame Jiménez, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, lamentó el retraso en la construcción del puente en el Paso Express. Al respecto, el empresario señaló que este retraso afectará la celebración de las fiestas patrias y decembrinas. Sin embargo, Adame Jiménez también comentó que aunque se tarden, es preferible que lo construyan adecuadamente. Con información de Silvia Lozano, La Unión de Morelos. La Unión de Morelos